Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña uno. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Hoy es miércoles 24 de mayo del año 2023. Les saluda este su servidor el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo inmenso desde la distancia. Celebramos hoy la memoria obligatoria de María Auxiliadora. Que María Auxilio de los cristianos siempre interceda por nosotros y nos cobije bajo su manto sagrado. Envoquemos al Dios que nos ama tanto diciendo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado y ha ascendido a lo más alto del cielo, esté con todos ustedes. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 67. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Todos, reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros. Desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Todos, reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra. Denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares, y que dice con voz de trueno, glorifiquen a Dios. Todos, reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Sobre Israel, su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Todos, reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. 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 Tu palabra, Señor, es la verdad. santifícanos en la verdad. Aleluya. Aleluya. El Señor, esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia, de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese tu Santo Espíritu, y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, qué alegría encontrarnos nuevamente para escuchar la palabra de Dios que sana nuestras vidas. Escuchar la palabra. Es una la palabra, porque es la palabra de Dios. Un solo Dios. Y esa palabra nos invita hoy a ser uno. Uno, como Jesús, el Hijo de Dios, es uno con el Padre, en el Espíritu Santo. Uno en ellos. Uno en su iglesia, porque es una. Uno en el bautismo, porque es un solo bautismo. Uno en la fe, porque es una sola fe. Uno en la esperanza, porque es la misma esperanza para todos. A pesar de ser muchos, es uno, el único Espíritu, el que nos invita a la salvación, nos invita a reconocer y a vivir esa fe que viene del Señor, a vivir su palabra. Va a decir San Pablo en la primera lectura, de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Eso ya se está viendo. Eso ya se está viendo. Hay iglesias en Europa, en Alemania, en Bélgica, donde bendicen a los homosexuales, bendicen a las parejas del mismo sexo. ¿Eso está en la palabra de Dios? No. La palabra me habla de hombre y mujer, santificados en el matrimonio. Primera de Corintios 7, me habla del matrimonio. Mateo 19, habla del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ya no serán dos, sino una sola carne. Me va a decir también la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, refiriéndose al matrimonio, en unión también, en referencia a la unión de Cristo con su iglesia, que Cristo se ha entregado por su iglesia, la ha amado así el hombre que ame a la mujer. Entonces ya se están introduciendo doctrinas perversas, falsas, mundanas. Pero esa no es la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña el Señor. El Señor hoy nos invita a la unidad. Pide el Señor por la unidad. Padre Santo, nos dice la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, el evangelio de hoy. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Nosotros debemos estar unidos a Dios por la fe, a conocer la fe, a conocer el evangelio, anunciar precisamente que Cristo está vivo, que Cristo está allí. Conozcamos la palabra de Dios y vivamos la fe en la unidad. Podremos tener en la iglesia nuestras formas de pensar, pero la fe no se vive de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, a nuestra conveniencia. No, la fe se vive en respuesta a la revelación del Señor. Eso que el Señor nos presenta, eso es lo que nosotros vamos a creer y eso es lo que nosotros vamos a practicar para el bien nuestro y para la salvación de nuestras almas, que así sea. Oración a María Auxiliadora. Virgen Auxiliadora, Madre de la Iglesia, gracias por tu presencia en nuestra vida juvenil. Ayúdanos a vivir centrados en tu Hijo Jesús, alimentándonos siempre de su palabra, su cuerpo y sangre, y experimentando en todo momento su amistad, perdón y cercanía. Ayúdanos a encontrar a Dios en lo cotidiano, a vivir cada jornada con optimismo y alegría, a amar a la Iglesia y a ser constructores de una sociedad más justa y fraterna. Bendice y acompaña a nuestras familias, amigos y compañeros, y jamás permitas que nos separemos de tu Hijo Jesús, el buen Pastor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.